Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo una pequeña reseñita de este aromita de fraiche. Pero primero, saluditos. Vamos a ver, para Liz Love Nails, para Elsa Zavala, para Maggi Bebé, para Rosa Gonzaga, para Ide y para Maciel Cárdenas. Saluditos, gracias por estar dejando comentarios. Ahí les estaré dejando un dedito arriba. No se preocupen si me tardo. A veces me lleno de mucho trabajo, pero bueno, ahí les estoy dando visto bueno. Empecemos, es la tendencia de Mont Paris Couture de Yves Saint Laurent. Espero haberlo dicho bien. Y salió en el 2018, la familia olfativa es Chipre Frutal. Pero, les digo la reseñita y luego les cuento a mí cómo me va con él. Ya saben que mi piel es súper, súper rara. Si tú eres como yo, pues, quédate a ver qué pasa con este aromita. Bien, empecemos con que... Su nota de salida tiene frambuesa, toronja, lichy, bergamota y mandarina. Sí. Se siente la frambuesa, la toronja, porque se siente cítrica. La bergamota, por supuesto la mandarina, sí se siente muy rica la salida. Notas de corazón, rosa, peonía, datura y flor de azar de naranjo. No siento la flor de azar de naranjo, pero sí la rosa. Y otra florecita dulcecita que ha de ser la peonía, supongo. En notas de fondo tiene almizcle blanco, patchouli, cachemira y ambroxan. Ambroxan es una nota sintética que no siempre me agrada igual que el almizcle. La verdad es que se siente el patchouli. No siento la almizcle, qué raro. Bueno, en el cartoncito, porque en mi piel sí se siente. Les cuento, de estela es moderada y de longevidad es duradera. Temporada, yo creo que para primavera. ¿Por qué? Ahí les va. La siento cítrica, afrutada, huele a rosas. En su secado queda almizclada. Queda dulce, suave y atalcada. Pero el problema que tengo con ella es que inunda más las rosas. Pero la voy a estar probando ahorita en la primavera otra vez, porque uno siempre está cambiando el gusto de las fragancias. Y quizás esta vez me guste más. Porque el almizcle no se siente tanto y sí se siente el dulce. Claro que recuerden, el papelito es una cosa y la piel es otra. ¿Por qué lo hago siempre en el papelito? Porque es el aroma tal cual, sin que mi piel lo cambie. Porque mi piel cambia mucho los aromas. Este yo recuerdo que es almizclado y muy floral en mi piel. Y son notas que a mí no me agradan. Pero en el papel se siente dulce, floral, cítrico. La verdad es que se siente bastante, bastante rico. Es un aroma muy, muy rico. Y ustedes cuéntenme si ya lo tienen. Si les gustaría probarlo. Si su piel es como la mía. Cuéntenme cómo les va con él. Y bueno, esto sería todo por aquí. Esta pequeña reseñita. Síganse cuidando en casa y nos vemos en otro videíto. Adiós.